Buenos días niños, hoy es lunes y hoy comenzamos con un texto nuevo que se llama El gato doméstico. Y para darle una pista de qué tipo de texto es, vemos que hay una fotografía y que nos informa. Las actividades de los textos están diseñadas para saber si ustedes comprenden lo que leen. Y también están diseñadas para ver cómo escriben y redactan. ¿Qué significa redactar? Escribir mi idea, mi opinión. Así que es muy importante que ustedes contesten con su letra y ustedes hagan las tareas. Vamos a hacer varias actividades porque necesitamos ir avanzando pronto en este texto. Y no les voy a pedir que me las envíen porque pronto lo voy a recoger y ahí voy a evaluar. Voy a explicar algunas actividades donde podrían complicarse. Bueno, necesito que la hagan todas, todas las actividades que vienen por página. En esta, por ejemplo, estas dos preguntas donde dice comentemos, son preguntas que ustedes las tienen que realizar con su apoderado o con alguien para conversar, para discutir. Porque esas respuestas no están en el texto. Por eso dice comentemos, hablemos del tema. ¿Por qué los gatos empezaron a ser domesticados? ¿Por qué creen ustedes? ¿Solo los gatos salvajes son cazadores? Entonces, bueno, ahora con internet podemos saber muchas cosas si no tenemos idea de algo. Aquí, la palabra rendijas, tienen que buscarla en el diccionario y escribir su significado en estas líneas. Acá, deben reemplazar en la oración, el gato es pequeño, deben cambiar la palabra gato por alguna de las palabras que están aquí arriba, que significan lo mismo. No tienen que escribir gato y gato, tienen que sacar otra palabra de aquí y completar la línea. Las palabras que signifiquen lo mismo que gato, sí. Después llegamos a esta parte donde tienen que escribir, muy fácil, muy fácil, y creo que esta tarea la habíamos hecho antes. Escribir los nombres, las partes del cuerpo del gatito. Esta página se la van a saltar y van a realizar hasta la página 25. Aquí de nuevo tenemos familias de palabras. Tienen que escribir palabras relacionadas en el significado. Pelos, peludo, peluquería, peluquín, etc. Piensen. Bueno, llegaríamos hasta la página 25. Y en una me preocupo que tienen que ver los adjetivos de la tarea. Aquí dice, escribe dos adjetivos que describen el cuerpo del gato. Revisa el texto y luego dibújalo. Adjetivo significa que ustedes tienen que escribir solamente una palabra. Un adjetivo es una palabra, no una oración. Y ese adjetivo deben dibujarlo. Por ejemplo, si yo escribo el adjetivo doméstico. Doméstico significa que vive en la casa. Entonces tendría que dibujar al gato en la casa. Si escribiera el adjetivo salvaje, bueno, no es el gato salvaje, no viene a cuenta. A ver, escribiera el gato peludo. Peludo es un adjetivo y debería dibujar un gato peludo. Después esos adjetivos, o pueden ocupar otros adjetivos y escribir el resto de la oración. El cuerpo del gato es bla, 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 bla. Bueno, eso sería hasta el miércoles con lenguaje. Por favor, pónganse al día y no se atracen porque vamos a avanzar en este texto. Que estén muy bien. ¡Gracias por ver el video!